¿Qué tal? El secretario de Tamaulipas, Francisco García Cadeza de Vaca, confirmó el consenso al que se llegó ayer, donde privilegiaron el diálogo, el entendimiento y la coordinación para seguir trabajando por el bienestar de la sociedad. Y en más información, la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas estimó que el próximo año se reabran unos 30 casinos en el estado, para así evitar la fuga de turistas y la derrama económica hacia Monterrey, luego de que el Congreso local derogó prohibirlos en la entidad. Y en otras noticias, el golpador Juan Alfonso Vázquez Cantú, alias El Gafo o Chucho, fue encontrado en el interior de una celda sujeto a una soga y colgado a un barrote en el penal estatal de Ciudad Victoria, reportó la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. El Gafo fue capturado el pasado 23 de octubre en Guadalupe, Nuevo León, y al líder delictivo se le atribuye la ola de violencia en el norte de Tamaulipas y se encontraba en la lista de los más buscados en el estado. Y en otras noticias, medio centenar de personas fueron ejecutadas ayer en al menos 11 estados del país. Tan solo en Guanajuato se reportaron 24 homicidios en ocho municipios, al parecer vinculados a la disputa por el robo de combustible entre grupos criminales. Continuando con noticias nacionales, la Cámara de Diputados aprobó la licencia de Daniela Gabriela Guevara, quien se va a dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La exatleta indicó que buscará un mayor presupuesto y prometió que ese dinero llegará a los deportistas luego de señalar que es un área donde existe mucha corrupción. Esto es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!